¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con las audiencias, o en este caso la audiencia de un programa que se esperaba con mucha ansia en Telecinco y es que como sabéis llevan desde, bueno, antes del final de Sálvame, con el tema del documental Rocio Carrasco, bajando en audiencias en todo, incluso en alguno de sus programas, bueno, más exitoso, ya fuera Go Talent, ya fuera, incluso los reality, ¿no? Bajando muchísimo, ya fueran los propios supervivientes y bueno, los grandes hermanos, ya lo habéis visto, ¿no? Tampoco están dando el callo. Bueno, vamos a ver porque este programa nuevo de Jesús Vázquez, Bailando con las Estrellas, yo pensaba sinceramente que iba a ser un pifiazo, es verdad que ahora se están haciendo muchos programas con famosos, sobre todo en Antena 3, están teniendo mucho éxito desde hace muchísimos años, llávense el desafío, Tu cara me suena o cualquiera de sus versiones, bueno, Masterchef Celebrity, que os voy a contar, ¿no? Pero bueno, es cierto que en Telecinco el tema de los media fest y todas estas cositas no han ido funcionando, ni siquiera le está funcionando en fiestas, bueno, aquella probatura de hacer una especie de media fest también, ¿no? Y bueno, Bailando con las Estrellas no tenemos las audiencias, ya sabéis que los domingos sueltan ahí un par de cositas y demás, no dan todas las audiencias completas, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que esto sí se ha revelado, parece ser que el estreno de Bailando con las Estrellas en la noche de Telecinco, gusta al 13,3% de cuota de pantalla y 1.226.000 espectadores, y es visto por más de 4.617.000 espectadores y líder de su franja desde las 10 y 1 a las 1 y 56 que dura el programa, o sea, no sabemos cuánto, qué audiencia tuvo Antena Terni Televisión Española, pero bueno, ya nos está diciendo que fue líder de su franja, de 30 emisión, con lo cual está bastante bien, estamos hablando de no solamente el doble dígito con un 13,3%, sino esa barrera psicológica del millón que lo supera con crece, 1.226.000 espectadores, bueno, en una noche que a lo mejor no se aventuraba tan buena, ¿no? Sobre todo últimamente los programas de Jesús Vázquez no están teniendo mucho éxito, a él, a ya tú, no sé si lo han cancelado ya, pero si no, estarán a punto de ello, si no lo han cancelado ya, que hace tiempo que no lo escucho, así que me imagino que van un poco los tiros por ahí, ¿no? Bueno, o sea, intentar recuperar el ayatú no ha funcionado, y mira, bailando con las estrellas, muchísimo famoso de renombre, ¿no? Pues bueno, han hecho que esto interese y que por ahora tenga un gran estreno, ¿no? No estamos hablando tampoco de millón y medio, 1.600.000, pero bueno, oye, no está mal, líder de su franja de estricta coincidencia, bueno, está bien, está bien. Bueno, pedíamos programas nuevos, distintos, que no hicieran daño, que no imputasen delito, aquí lo tenéis, yo me alegro. Evidentemente, cuando se hacen programas sanos, me puede gustar más personalmente o no, pero creo que todo lo que sea un programa sano, entretenido, y que no sea para vender miseria ni despellejar a nadie, oye, mira, está bien, chapó. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!